El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. Feliz y bendecida tarde a todos los oyentes de Radio Natividad. Los invitamos a que nos acompañen en el rezo del Santo Rosario. Señor Jesús, que has venido al mundo para revelarnos el amor del Padre y enseñarnos a vivir los mandamientos que Él nos dio. Permite que nuestro corazón siempre esté dispuesto a hacer el bien, a acoger con amor la voluntad del Padre y a ser instrumentos dóciles en sus manos, artífices de paz y artesanos del perdón y la reconciliación. Que la sabiduría contenida en la palabra, Señor, sea alimento para tu Iglesia y que todos los bautizados demos valiente testimonio del amor con el cual hemos sido salvados. Virgen María, infunde en nosotros tu docilidad para que atendamos la voz del Padre, hoy, mañana y siempre. Amén. Estamos bajo la bendición de Dios con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Encomendamos al Espíritu Santo para que nos dé la salud, la fortaleza, la fuerza para seguir orándole. Y le decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y repuebla la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los invitamos a que nos acompañen en este momento, en esta hora de oración, donde hoy nos corresponde el tercer día de la novena a nuestra Santísima Virgen de la Consolación. Entonces los invito a que se comuniquen a través del 0276-343-1662 y le oremos a la Santísima Virgen. Regalémosle a la Santísima Virgen esas 50 rosas cada día, las cuales ella nos da su bondad, comparte con nosotros su bondad y su misericordia como la Madre de Dios y nuestra Madre Celestial. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, mami? ¿Cómo le ha ido? ¿Es la señora Madreña y la papé? Ay, se cayó. ¿Se cayó la llamada? No. Buenas tardes. Buenas tardes, mami. ¿Cómo está? ¿Quién nos llama? La señora Madreña y la Organización de los Papés. Señora Marlene, bienvenida. Gracias por ser nuestra fiel oyente y por ser nuestra fiel seguidora del Santo Rosario. Sí, señora, sí, señora, mamita, sí. Siempre los acompaño, los oímos siempre y ahí estamos firmes con todos ustedes. Sí, señora Marlene, ¿tiene alguna petición especial para hoy? Sí, maestra, sí, maestra, lo primero que pido es por un hijo mío que estaba viajando para Perú desde allá que se fue y por todo, por mi hogar, por todo mi sedito ausente y presente, por mi esfuerzo, por todo, por todos mis nietos, todos mis familiares y todo, y por la cooperación del Padre Melo, que pasa su manita por él y todo, por todos los padres y su permita y todo, por el Santo Papa, por el Monseñor y todo, y por todo, mi vecino, la organización de los papeles, por el señor Pacho Contreras, que fue muy malito, por la hija mía y por la salud de mi esposo y la salud mía, maestra, está linda, y por mi hogar, por todos, por todos mis vecinos y toda la organización de los papeles, los permita y todo. Amén. Y por todos ustedes, maestra, que nos da mucho orgullo a mi historia, a ustedes, todos, que Dios la vida me los cuide, me los tenga rentaditos y todo. Amén, señora Marlene, que Dios me la bendiga. Gracias a usted por estar siempre ahí, fiel, devota a esta santa oración. Sí, señora. Le damos gracias a Dios en este día que nos ha regalado. Sí, señora. Le ponemos todas estas peticiones que él ya tiene allí. Sí, esperamos que él haga su obra en todos nosotros. Que la Santísima Virgen derrame sobre todos nosotros esa bondad y esa misericordia que sólo ella, como la Madre de Dios y como nuestra Madre Celestial, lo hace. Amén, señora Marlene. Decimos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Ave María Purísima, vamos a pedirle a nuestro Señor que aumente nuestra fe cada día, que esas cosas maravillosas que Él nos ofrece haga que nuestra fe cada día sea creciente hacia Él. Y le decimos, Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Punso Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, desendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentada a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso, desde allí ayer venía a juzgar a los vivos y a los muertos, Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la Comunión de los Santos, en la Comunión de los Pecados, en la Comunión de los Pecados, en la Comunión de los Pecados y en la Vida Eterna. Amén. Y en la Vida Eterna. Amén. Contemplaremos los misterios gozosos. En el primer misterio, contemplamos la encarnación del Hijo de Dios. Madre de Dios y Madre nuestra, haz que no seamos esclavos del demonio, ni del mundo. Enséñanos a decir sí a Dios, entregarnos contigo al Padre por amor. Encomendamos a todas esas personas que se encuentran en los hospitales, padeciendo una enfermedad. Le pedimos al Señor que los alivie, que les dé la pronta liberación de esas enfermedades. Encomendamos a todos los niños nacidos y no nacidos, a todas esas personas que aún siguen emigrando del país y a los que están fuera, a todos nuestros hijos, a todos los hogares de Venezuela y por la paz y la justicia de nuestra Venezuela. Y a todas las almas benditas para que tengan alivio y descanso y descansen en paz. Amén. Inicia, Señora Marlene. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, sean tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas nosotros un paz y una tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, Señor es contigo. Bendita tu vientre para la mujer y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, Señor es contigo. Bendita tu vientre para la mujer y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, en aire de gracia, Señor es contigo. Bendita tu vientre para la mujer y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, en aire de gracia, Señor es contigo. Bendita tu vientre para la mujer y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, Señor es contigo. Bendita tu vientre para la mujer y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, Señor es contigo. Bendita tu vientre para la mujer y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, Señor es contigo. Bendita tu vientre para la mujer y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María en aire de gracia, señores contigo bendita tú eres entre todas mujeres, bendito el puerto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María en aire de gracia, señores contigo bendita tú eres entre todas mujeres, bendito el puerto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor sin pecado original concebido oh Jesús mío, perdona nuestros pecados venga al fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas especialmente la más necesitada de misericordia de Jesucristo, amén amén, que Dios me la bendiga, señora Marlene amén, que tenga una feliz y bendecida tarde en el segundo misterio, contemplamos en el segundo misterio, contemplamos la visitación de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel Madre de Dios y Madre Nuestra, que seamos sencillos y humildes y que cada vez que comulgamos, nuestros corazones se llenen de caridad para llevar a los demás nuestra ayuda y el amor de Jesús Madre de Dios, ayúdanos a consolar, que solamente no seamos consolados que también consolemos gracias Madrecita tu Madre Consoladora Madre de la Consolación que nos consuelas y nos das tu bondad te ponemos en este momento a todas esas personas que están allí escuchándonos que no se pueden comunicar te pedimos por la familia por todas las familias del barrio El Lago para que Madrecita Santa las coloques en tu manto y las cubras Virgencita sea el consuelo para todas esas familias de esa comunidad Amén Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién nos llama? Sonia María Ramírez de Manuel Felipe Rugeleje Cordero Señora Sonia, bienvenida Muchísimas gracias por participar por ser allí una fiel oyente de nuestra emisora y del Santo Rosario ¿Qué peticiones tiene en esta segunda decena? Por la paz del mundo por la paz de Venezuela por los sacerdotes por los obispos por los laicos por las religiosas porque el Señor nos dé sacerdotes santos religiosos santos santos laicos santos familias santas por lo que está pasando en Venezuela por el mundo entero por mis hijas por mis nietos por los enfermos que están en los hospitales en las casas en las clínicas por aquellos niños que viven en la calle que no tienen que comer no tienen a dónde dormir por los presos que están pagando justamente injustamente también por toda mi familia por todos mis vecinos por Radio Natividad para que el Espíritu Santo siga derramando su gracia sobre ellos para que sigan transmitiendo el Santo Rosario Amén que así sea gracias a ustedes que están allí siguiéndonos y acompañándonos y no nos dejan solos en ningún momento Amén que Dios me la bendiga Señora Sol Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino a Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendito es el fruto bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eres un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte Amparame Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebido oh Jesús mío perdora nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas las más saludadas las más pecadoras las que encomendamos en este Santo Rosario de tu misericordia Amén concédeles Señor el descanso eterno y brilla para ellos la luz perpetua que descansen en paz Amén que Dios me la bendiga Señora Sonia Amén muchísimas gracias y esperamos una próxima oportunidad que nos acompañe bueno que Dios nos bendiga a ustedes también Amén feliz y bendecida tarde en el cuarto en el tercer misterio gozoso contemplamos el nacimiento del niño Jesús en Belén que la sagrada familia encuentre siempre posada en mi corazón y que las mamás no aborten a sus hijos con nuestros ángeles decimos gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buen corazón pedimos santo niño Jesús bendito por los méritos de tu infancia por tantos niños que hay en la calle que no tienen un abrazo que no tienen un cariño por esos niños que son abortados esos angelitos que van al cielo sin la bendición de Dios ni la bendición de sus madres por tantos niños de todas las familias de Venezuela quiero santo niño Jesús por los méritos de tu infancia en estos momentos ponerte a una de tus hijas al olique graterol pasa santo niño Jesús bendito sanándola liberándola liberándola de toda esa enfermedad que padece amén Dios de sal Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino a Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo buenas tardes buenas tardes buenas tardes continúa danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden en la tentación y liga a los demás amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida oh Jesús oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleve al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia amén ¿Quién nos llamó? Carmen de la Vega de Tareva Señora Carmen muchísimas gracias ¿Qué peticiones tiene? Las peticiones mías son por la paz del mundo entero por la paz de Venezuela por los abuelos por los enfermos por los que no creen en Dios por los que no esperan en Dios y los que no confían en Dios por todas las almas que están agonizando en estos momentos amén por todos los presos por todos los enfermos amén por todo el rayo de natividad por el Papa por el Obispo y por los sacerdotes amén muchísimas gracias Señora Carmen gracias Buenas noches bueno que tenga una feliz y bendecida noche en el tercer misterio gozoso meditamos la presentación del niño Jesús en el templo la Santísima Virgen acudía también para someterse al rito de la purificación siendo inmaculada y madre de Dios mostró su humildad al acudir al templo como cualquier mujer israelita a ella le pedimos que como madre que como madre nuestra nos presente al Señor para que con su bendición nos conceda la humildad la paciencia la esperanza la fidelidad del profeta Simeón así es Virgencita bendita gracias te damos por tu inmensa bondad en estos momentos te ponemos a cada una de todas esas personas que nos escuchan para que les des el consuelo y derrames su bondad en ellos para que sean siempre devotos a tu Santísima oración al Santo Rosario Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino a Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia Amén ¿Quién me acompañó? Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Inmaculado Corazón de María Sé la salvación del alma mía y del mundo entero Amén ¿Quién me acompañó? María Señora María que Dios me la bendiga Muchísimas gracias por estar acompañándonos en este Santo Rosario que Dios me la bendiga y me le dé una feliz bendecida noche Amén Amén Igualmente para todos ustedes Amén En el quinto y último misterio gozoso contemplamos al niño Jesús perdido y hallado en el templo Jesús que nunca te perdamos por el pecado mortal que haya cada día más niños y jóvenes rezando el Rosario envía muchos y santos sacerdotes y almas consagradas a la iglesia Así es mi buen Jesús te damos gracias porque cada día son más las personas que nos acompañan que nos llaman y también te pedimos por los que no pueden llamar pero están allí siguiendo el Santo Rosario te pedimos por esta emisora por todos los que la integran por sus servidores para que siempre estemos ahí consolando consolando a todas esas personas que siempre llaman y buscan un consuelo Amén Buenas tardes Buenas tardes hermano ¿Quién nos llama? Edgar Borrero de la Avenida Libertador Señor Edgar bienvenido que Dios me lo bendiga gracias por acompañarnos gracias por cederle a Mamita María estas 10 rosas por ser un caballero ante ella ¿Qué peticiones tiene? las peticiones que ya como el Señor y Padre Celestial sabe por Venezuela por mi familia y por todos los enfermos y los niños abandonados y por la paz del mundo entero y de mi país Venezuela Amén Señor Edgar inicia con el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Santa María ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebido Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Amén Virgen purísima y castísima antes de su santísimo parto hacernos hacernos mansos mansos humildes y castos en pensamientos palabras Dios Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendito es el fruto de tu vientre y bendito es el fruto de tu vientre y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Dios me lo bendiga Señor Edgar muchísimas gracias que Mamita María me le dé esa me le siga dando esa fortaleza y esa fuerza para seguir allí devoto en el rezo del Santo Rosario feliz y bendecida noche Amén igualmente Letanías a la Santísima Virgen Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Trinidad Santa un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre Castísima ruega por nosotros Madre Sin Mancha ruega por nosotros Madre Sin Corrupción ruega por nosotros Madre Inmaculada ruega por nosotros Madre Amable ruega por nosotros Madre Admirable ruega por nosotros Madre de Buen Consejo ruega por nosotros Madre del Creador ruega por nosotros Madre del Salvador ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre de la Eucaristía ruega por nosotros Madre de las Almas Consagradas ruega por nosotros Madre Nuestra ruega por nosotros Virgen Prudentísima ruega por nosotros Virgen Digna de Veneración ruega por nosotros Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros Virgen poderosa, ruega por nosotros Virgen clemente, ruega por nosotros Virgen fiel, ruega por nosotros Espejo de justicia, ruega por nosotros Trono de la sabiduría, ruega por nosotros Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros Vaso espiritual, ruega por nosotros Vaso digno de honor, ruega por nosotros Vaso insignia de devoción, ruega por nosotros Rosa mística, ruega por nosotros Torre de David, ruega por nosotros Torre de marfil, ruega por nosotros Casa de oro, ruega por nosotros Arca de la alianza, ruega por nosotros Puerta del cielo, ruega por nosotros Estrella de la mañana, ruega por nosotros Salud de los enfermos, ruega por nosotros Refugio de los pecadores, ruega por nosotros Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros Reina de los ángeles, ruega por nosotros Reina de los patriarcas, ruega por nosotros Reina de los profetas, ruega por nosotros Reina de los apóstoles, ruega por nosotros Reina de los mártires, ruega por nosotros Reina de los confesores, ruega por nosotros Reina de las vírgenes, ruega por nosotros Reina de todos los santos, ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros Reina asunta al cielo, ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros Reina de la victoria, ruega por nosotros Reina de la familia, ruega por nosotros Y reina de la paz, ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de todos nosotros Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios No despreces las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen llena de gloria y bendición Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y de gozar las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Y a la Santísima Virgen le decimos Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos, gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Hea pues, Señor Abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh Clemente, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y de gozar las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Novena a Nuestra Señora de la Consolación de Tariva Ave María Purísima, sin pecado original concebida Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío en que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Esta novena se la ofrecemos a la Santísima Virgen de la Consolación Para que siga derramando su bondad y su misericordia Para que siga intercediendo a través de su amado Hijo Jesús Por la libertad, por la paz, por la justicia De nuestra amada Venezuela Virgencita bendita Cúbrenos con tu manto maternal Y consuélanos cada vez que lo necesitemos Amén Invocación a Nuestra Señora de la Consolación Acuérdate, acuérdate un piadosísima Virgen María Que jamás se ha oído decir Que ninguno de los que han acudido a tu protección Reclamando tu asistencia E implorando tu socorro Haya sido abandonado por ti Animado con esta confianza A ti acudo, oh Virgen Madre de Dios Y aunque abrumado bajo el peso de mis pecados Me atrevo a comparecer ante tu poderosa presencia Oh Madre de Dios No despreces mis súplicas en esta novena Antes bien, escúchalas Y acógelas benignamente Amén Oración a Jesucristo Nuestro Señor Concédenos benignamente Oh Señor Jesucristo Padre de las misericordias Y Dios de todo consuelo Que así como veneramos con alegría A tu Santísima Madre en la tierra Podamos gozar de perpetua compañía en el cielo Te lo pedimos a ti que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Tercer día María, Madre de la Iglesia María es nuestra Madre Ella gloriosa en el cielo Actúa en la tierra Participa del Señorío de Cristo Resucitado con amor maternal Caído de los hermanos de su Hijo Que todavía peregrinan en la tierra Y su gran cuidado está En que los seguidores de su Hijo Tengan vida abundante Y lleguen a la madureza de la plenitud en Cristo María no solo vela por la Iglesia Ella tiene un corazón tan amplio Como el mundo E implora ante el Señor de la historia Por todos los pueblos Esto lo registra la fe popular Que encomienda a María Como reina maternal El destino de todas las naciones Mientras peregrinamos María será la madre educadora de la fe Cuida de que el Evangelio nos penetre Conforme nuestra vida diaria Y produzca frutos de santidad Ella es la maestra por excelencia Del Evangelio en América María es verdadera madre de la Iglesia Pablo VI decía No se puede hablar de la Iglesia Si no está presente María Se trata de una presencia femenina Que crea un ambiente familiar Su presencia entre nosotros Es tan bondador Tan hondamente humana Y santa Que suscita en los creyentes en Jesucristo Las plegarias de ternura Del dolor Y de la esperanza Amén Peticiones amorosas a María Santísima Nuestra Señora de la Consolación Ayúdanos a recobrar Conservar y acrecentar La gracia de Dios en nuestros corazones Para que seamos herederos de la vida eterna Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Consolación Haz de ahora en adelante Más viva nuestra fe Más firme nuestra esperanza Y más comprometido nuestro amor Para que amando a Dios sobre todas las cosas Amemos también a nuestros hermanos Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Consolación Tú que eres la madre de Jesús Haz que su gracia sea derramada Abundantemente sobre los pecadores Para que con tu ayuda se conviertan Vivan la vida verdadera y se salven Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Consolación Cobíjanos con tu manto maternal Para que protegidos por ti Seamos fuertes ante las adversidades Y ayuda eficaz Para quienes nos piden consuelo y fraternidad Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oración a Nuestra Señora de la Consolación de Tariva Oh Virgen Santísima de la Consolación Que tu maternal bendición esté sobre nosotros En el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad Santísima Virgen María Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra No permitas que te ofendamos en este día Y para eso danos tu santa bendición Que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Virgen de la Consolación Ayúdanos a perseverar en nuestra devoción hacia ti Conservanos fieles a nuestra sacrosanta religión Y danos muchos y santos sacerdotes Santos Para que el reino de tu divino Hijo Perdure entre nosotros Amén Santísima Virgen de la Consolación Salva a Venezuela Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza A ti celestial princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día Alma, vida y corazón Míranos con compasión Y no nos dejes, Madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Damos gracias A las personas que se comunicaron A la señora Marlene A la señora Sonia Carmen A la señora María Al señor Edgar Y a todos los que estuvieron allí Siguiendo el Santo Rosario Que Dios me los bendiga Y les conceda una feliz y bendecida noche Muchísimas gracias En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Estuvimos bajo la bendición de Dios Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Feliz y bendecida noche Un cristiano sin rosario Es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario